Música Ahí estamos con Carmen Lázaro, que es la directora del centro. Vamos a preguntarle que por qué en el ITACA es tan importante la creatividad, el trabajo en equipo y los ordenadores. Bueno, pues es tan importante en el ITACA porque estamos convencidos nosotros y casi todo el mundo, de todos los expertos, de que lo que os va a hacer falta en el futuro, cuando seáis mayores, cuando tenéis que trabajar y buscaros la vida y salir por ese mundo de hoy en día, pues os va a hacer falta eso. Os va a hacer falta creatividad para resolver problemas y salir de cualquier situación y porque los trabajos que hay en las sociedades avanzadas como la nuestra hoy en día, lo que más se precisa es creatividad. Las cosas mecánicas de hacer todo el rato lo mismo ya las hacen las máquinas y los ordenadores. Las personas tenemos la cabeza para pensar y para crear. El uso de los ordenadores porque es la herramienta que hoy en día y del futuro cada vez más, todos se hacen los ordenadores y el trabajo en equipo por lo mismo que te decía al principio porque todos los trabajos de este siglo y de los años venideros se hacen siempre organizando equipos de trabajo. Ya no existe la persona individual sentada en una mesa o haciendo él solito, no sé qué trabajo, ya todo se hace en un lado. Entonces es muy importante aquí porque creemos que son las competencias que vais a necesitar en vuestra vida. Muchas gracias, Carmen. De nada, Teresa.